sin duda un vehículo completamente diferente a lo que estamos acostumbrados del segmento de las pick up es un vehículo muy controversial como ya lo han dicho bastantes personas pero es un vehículo que una vez que estás frente a él sin ponente cambia la perspectiva de decir es feo no no es feo es un vehículo diferente la verdad que es un vehículo con demasiada tecnología nosotros como propietarios ya sabemos muchas de las virtudes de los carros eléctricos y ahora vemos esas virtudes de los carros eléctricos en algo que se acopla más a nuestro estilo de vida que es la pick up un vehículo más alto más todo la verdad que vehículo que me deja con mucha satisfacción que me deja muy ansioso de que ya llegue y nos entreguen nuestros vehículos quedo contento a pesar de haberlo visto pues en repetidas ocasiones la camioneta en eeuu y todo es un vehículo que te sigue causando impacto te sigue causando ese efecto guau cuéntame que te ha parecido la cyber me encantó por fin visitarla aquí en méxico la fuimos a visitar en texas como dice ali es un vehículo que las imágenes no le hacen las fotos no le hacen justicia es controversial porque es diferente romper el molde y volver a reconceptualizar la idea de un vehículo utilitario toma cierta manera de ser que te está siempre ha sido esa manera romper el molde y generar nuevas posibilidades nos da gusto ya tenerla más cercas aquí en méxico recibirla como miembros del club con brazos abiertos esperamos poderla tener en nuestra próxima rodada en la ciudad de méxico cuando pediste la tuya chava yo la pedí a los 10 minutos que le anunciaron en 2019 estábamos viendo el live stream la página se estaba trabando no sabíamos si se cobró no luego nos llegó el recibo entonces estamos en el lugar como 14 mil a nivel global lo cual es nada para más de 2 millones de reservas cuéntame james que te ha parecido la cyber truck pues emocionado me di la vuelta de acá desde la ciudad para ver esta belleza este valió totalmente la pena la primera vez que la veo y impresionado no va no le hace justicia las imágenes muy muy bonita la camioneta de todos los ángulos vale la pena verla por dentro por fuera impresionante la camioneta la verdad que la imaginas en la ciudad de méxico en esas calles estrechas que tienen allí y no voy a bater con los topes en la ciudad de mí con los topes con los baches tengo un amor guay performance y batallo con un poquito con los topes con los baches con esta me voy a despreocupar de todo eso y no pues me quedé impresionado sólo cuando lo estaban destapando fue una cosa impresionante así como que hasta la piel se me enchinó la emoción ya esperamos que llegue a méxico estamos esperando que lo personal es una camioneta muy diferente muy fuera del normal nada parecido a ninguno de la calle en el mercado ahorita esperamos que pronto llegue y poderla disfrutar y viva aguascalientes pues realmente es un vehículo que no me lo esperaba ver así se en fotos se ve muy feo se ve raro en persona se ve llamativo se ve normal no se ve tan fuera de lo común quizá rodando en calle se vea un poco más llamativo se me hizo padre y no a la vez el hecho de que el metal van a verse todos los dedos no creo que se pueda lavar con jaboncito nada más va a ser como un electrodoméstico va a ver que comprar este un producto como de hecho ya lo están limpiando windex con windex algo mejor algo mejor para que no quede manchado va a ser un labor tenerla limpia o menos un full wrap o algo pero realmente se ve muy bonita se ve muy imponente se ve muy innovadora y se ve se ve preciosa no realmente no se ve fea esto es lo que hacen los productos disruptivos aquí tenemos el highland el model 3 highland tenemos una model x que sigue siendo un cochazo y que evidentemente llama mucho la atención pero cuando está la cyber truck todas las miradas son para la cyber truck nadie quiere ver ni el highland ni la model x es lo que tiene a ser un producto diferente y disruptivo cuéntame qué te pareció la cyber truck está chida está bien chida está grandota y pues con esa no vamos a batallar nada con los topes con los baches con nada ya la quiero ver aparte me gustó mucho todo lo que trae su diseño a muchos no les gusta para mí sí me gusta mucho el diseño de la cyber truck también está chido como la me gustaron las luces no están separadas están así unidas y pues esa creo que es mi opinión de la cyber truck está bien chida